Tras visitar algunas escuelas municipalizadas de nuestra ciudad, la intendenta subrogante Jimena Balcarce Becerra y la Seremia Educación María Loreto Letelier constataron manifiesto y preocupante retraso por parte del sostenedor en las obras de arreglo de los servicios higiénicos de dos establecimientos que cuentan con recursos fiscales aprobados y traspasados desde el año 2009. Esta situación afecta a las escuelas D11 Manuel Rodríguez Erdoviza y D12 Rómulo Peña Amaturana. El caso más grave corresponde a la escuela D12 donde todavía no empiezan los arreglos y el establecimiento se ha visto en la obligación de postergar en una semana su ingreso a clases hasta el lunes 12 de marzo a la espera de una solución, lo que preocupó a la intendenta subrogante Jimena Balcarce Becerra. Así es, bueno, desde el año 2009 que se han entregado dinero y que no se han hecho uso de estos por distintos motivos ahora estamos con la Seremia de Educación visitando los colegios que tienen o que presentan mayor dificultades para ver los avances sobre todo en el tema de servicios higiénicos para que los niños puedan, niños y niñas puedan tener un inicio de clases como corresponde. Por su parte, la Seremia de Educación María Loreto Letelier refrendó el compromiso del gobierno de fiscalizar la ejecución de las obras de los establecimientos que involucren recursos fiscales. Sí, efectivamente, ya como Seremia de Educación hemos tenido una agenda de visitas a los diferentes establecimientos de la comuna y en esta oportunidad hemos hecho una visita con la intendenta subrogante para verificar el terreno, cuál es el avance de los establecimientos, cómo están para recibir a los estudiantes y cuáles son aquellos que tienen dificultades. Finalmente se dejó claramente establecido que el gobierno regional, junto a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, realizará una fuerte supervisión del avance de estos trabajos que al ejecutarse van en directo beneficio de la comunidad estudiantil.